El incendio de la laguna Wilmanco Alrededor del A00 se terminó con la guardia de cenizas Que terminó la gente de bomberos Y brigada de incendios se extinguió por completo La zona afectada aproximadamente Una hectárea, más de eso no fue Solamente pastizales No, más allá de la quema de los pastizales No trajo otra consecuencia